Comentame cuáles son los requisitos, por favor. Nos han pedido requisitos con respecto a bienes, materiales, que podamos presentar en un monto determinado. Se ha presentado todo. Somos un partido que está instalado en la Argentina ya hace unos años y como organización 20 años tenemos en la Argentina. Fuimos parte de la gesta del 2001, de distintos hechos que se vivió en la Argentina y bueno, hemos presentado los requisitos que nos pidieron y económicos también. Así que está todo en condiciones y al día. Simplemente es por un capricho del gobierno que nos quiere poner una firma para habilitarnos como Universidad Nacional.